He visto la cara, no me puedo olvidar Cómo fue, ni cuándo fue, pero no lo sé En el armario la encontré, sí, la encontré Puede ser que el otro día no me hubiera dado cuenta Puede ser, pero no sé Pazas no fue así, con el corvo a la mía Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Después de tanto tiempo, siempre escondí tanto tiempo Están luces de amor, tan nuevo para mí Sí, para ti Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Muy bien Estoy lo que siento, lo estoy viendo otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.